Ha sido una carrera muy peleada, muy luchada desde el principio y la verdad que me sentí cómodo desde que empecé a luchar y el primer podio, primera victoria es increíble aquí en el FIMCEP y solo tengo palabras de agradecimiento hacia mi equipo y todo lo que hacen por mí, hacia mi manager y todo y solo esto va por Andreas.